¡Mariachi Loco! Que los pacariños cantan, en la playa se me dio. Linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con tu sol y placer a saludarte. Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del bandizo, cantaron los ruiseñores. Con jazmines y flores, este día doy a guardar. ¡Mariachi Loco! ¡Táctanos, llama ya!